A través de Sport sin mermelada, vivimos la pasión por el deporte. Arranca el partido, ahí la tiene Jauregui, trataba de salir por el sector izquierdo. La gente del conjunto de Sport Ancash en casa. ¿Cuántos jugadores del Sport Rosario? Está Gerson Reyes, Jairo Cárdenas, Ferreira y Campos. ¿Cuántos jugadores que han trepado del Sport Rosario a militar a la gente del San Andrés de Runtos que está haciendo una muy buena campaña para la historia de la gente de Conchuco, profesor? Sí, a estos jugadores se conocen, pues, antes no, por tener que jugar hasta en tres oportunidades, en la etapa distrital, en la etapa de la Copa Provincial. Entonces, saben el conocimiento, saben la forma como se desempeñan y es por eso que los técnicos tienen que tener una lectura adecuada para tratar de neutralizar a los principales elementos de uno u otro equipo. Estamos a través de Radio La Ribereña, inspira también a los amigos de Radio La Ribereña. Ahí la tiene la gente de San Andrés de Runtos. Y a un Franco Casanova probaba y le caía tranquilamente a Johnny David Barrera. Aforo a 150% en el complejo deportivo. Sale Richard Soriano, va a tener que ir a apoyarse. Mata, ahí está Jorge Mata, pedía en una mano, no hay nada, dice. La ha controlado Jorge Mata en la parte central ahora, Christopher Charum. Se impacienta la gente del conjunto del Porancash. Christopher Charum se apoya rápidamente con Einer Vázquez. Einer Vázquez con Yosimar Pacheco. Pacheco con Charum, Charum en la parte central. Demuestran el chocolatito, el chocolatito del Ancash. Ahí la tiene Charum, da la vuelta, tocó con Pacheco. John Flores, el popular Chacu. Comienza a pasarle los nervios, creo que a John Flores. Ahora se viene el Ancash, atención a esta jugada. ¡Estaba solo Rafael Ramírez! ¡Oportunidad clara! Llegaba clara por parte del Porancash y casi, casi cantamos el primero de la tarde. Sí, efectivamente. La bola lo sorprendió, en todo caso a Arturo Ramírez Palacín, que no logró conectar ese esférico cuando ya el arquero prácticamente estaba batido en otro sector. ¡Atención ahí a este tiro libre! Ahí está ahora Einer Vázquez, va a enviar el esférico más, que va a tener que dar a la gente del Ancash! ¡Y gol! ¡El Mosco! ¡El chimbocado Mosco, Mosco Torres! ¡Jesús Torres! Número 6 en la espalda. ¡Apareció rápidamente para golpear la cabeza! ¡Y encontrar el primero de la tarde! ¡1 para el Porancash, 0 para el San Andrés de Runtú! Bueno, sí, esa es una característica, jugador Torres, que siempre, cuando hay ese tipo de tiros, se va pues a las 18 con la finalidad de aprovechar su altura, su salto, y su forma de desplazarse, desubicarse y sacar provecho a la misma. Y en esta, se dio libre de marca, logró un cabezazo que prácticamente dejó sin opción al arquero Jason Reyes. Ahora, con Ramírez, ahí intercambian palabras. Vamos a ver qué es lo que hace. Ahí le dice Jairo Cardenas, tranquilo. Se viene la gente ahora en el San Andrés de Runtú, Gianfranco Casanova. A la marca de Erobreón, saca rápidamente Gianfranco Casanova. Sigue de peligro, ahí la tiene Johan Hidalgo. Casanova, Casanova, Casanova. Sigue Casanova, trepa Casanova. No, ya perdía el peligro la gente de Runtú. ¡Y gol! Y el agente de San Andrés de Runtú. ¡Yohan, Johan, Johan Hidalgo! Encuentra la igualdad. Uno para el porancas, uno para el agente de San Andrés de Runtú. Bueno, el gol es del número 18, Casanova. Él es el que ha convertido el tanto de empate bastante temprano sobre los cuatro minutos de esta segunda fracción del juego. Vamos a verse bien ahora el tiro libre. El tiro libre de Josimar Pacheco. Va a marcar ahí los pasos respectivos. Josimar Pacheco, atención a esta jugada. Hay forcejeo en el área de Gerson Reyes. Ya va a venir por ahí el tiro libre. Balón a las alturas de Josimar Pacheco. Balón con veneno. Y ya estaba de salida Gerson Reyes para dar la tranquilidad. Este tiro vino con un buen veneno, profesor. Y ahogó el grito de gol de los aficionados que estaban ya listos para poder festejar la misma. Sin embargo, felina la intervención de Reyes que votó el esférico al tiro de esquina. La tiene Kevin Mejía. Einer Vázquez. Vázquez que hace la abertura buscando en el sector izquierdo. Ana Zayno Rivas. Se viene Rivas. Vamos a ver qué es lo que hace Rivas. Sigue Rivas. Ya lo tocó con Kevin Mejía. Y hay una falta. No hay nada. Ahora sí tiene que sacar a María. Tendría que sacar Roja. Hay una tarjeta roja. Y lleven los proyectiles, las botellas. Y Osimar Pacheco le dice tranquilos, muchachos, tranquilos. Porque pueden perjudicar el partido. ¿A qué tiempo, profesor, hay tarjeta roja para David Maguiña? Prácticamente sobre los 24 minutos de esta segunda fracción de juego, Maguiña se fue con una tijera para quitarle el esférico. Y esto lo percibió el árbitro y le mostró otra tarjeta media. Es que cuando hay ese tipo de faltas por detrás, lo que se embarca es la tarjeta roja. Ahora no da Vázquez. Vázquez va a buscar el esférico. Va a enviar el centro buscando el Emejía. ¡Qué buena pelota! Y mucho mejor la intervención de Gerson Reyes. Ahora se viene la gente de San Andrés de Runtú. Montesinos. Sandro Montesinos se hace la diagonal. Ya le envía rápidamente buscando el Emosco Torres. Se viene Johan Hidalgo. ¡Qué buena llegada! Llegada oportuna, llegada clara por la gente de San Andrés de Runtú. El partido pinta bonito, profesor. Pese a que está con 10 hombres, la representación de San Andrés no siente la disminución de su jugador. Y juega de igual a igual. Se salvó en un instante con un cabezazo de Kevin Mejía por la buena intervención del arquero Reyes. Y seguidamente se salda la representación de Ancashina. También gracias a la buena intervención de su arquero Barrera. ¡Vamos a ver! Ahí hay un tiro de esquina a favor de la gente de Leforancas. Pinta bonito. Pinta hermoso. El complejo deportivo. Yerson Reyes tiene que salir. Le tiene Beto Gamarra. No ha pasado el peligro el Mosco Torres. Tiene que rechazar con todo. Y le está costando, le está costando bastante al San Andrés de Runtú. Dos tocadas de puertas clarísimas. Y ahora vamos a tener que hacer ahora, profesor. Todo el equipo en las 18, defendiendo a la portería de Reyes. Cualquier remate choca en los defensores y no hay claridad para poder perforar la valla de Reyes. Ya juega rápidamente Leforancas. La tiene Yosimar Pacheco. La presión de la gente. Pacheco que le envía rápidamente buscando el Mosco Torres. Parece que todo, que esto ha llegado a su final. El señor Quiroz y el San Andrés de Runtú buscó esto. El San Andrés de Runtú buscó esto. Y ahora, y ahora habrá tanda de penales, profesor. Así es. Así lo estipula el reglamento. No hay alargue. Y entonces se va a la tanda de penales. Y vamos a ver, también empiezan los roces. La policía que va a proteger al árbitro. Que para mí ha actuado de acuerdo a los cánones de un buen árbitro. ¡Atención se viene Héctor Campos! ¡Héctor Campos, Campos, Campos! ¡Jody Davy Barrera, primer tanto! ¡Y gol! ¡Héctor Campos! ¡Arrancó la gente el San Andrés de Runtú! ¡Gerson Reyes en la portería! ¡Atento! ¡Atento, Gerson Reyes! ¡Einer Vázquez para el Epoch Ancash! ¡Y ahí se viene Einer Vázquez! ¡Atención a esta jugada! ¡Vázquez, Vázquez, Vázquez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y gol! ¡Del Sport Ancash! ¡Uno a uno en esta serie de penales! ¡Ahí está Carlos Ferreira! ¡Y Johnny Davy Barrera! ¡Ya ha determinado el señor Quiroz! ¡Se viene Ferreira! ¡Atención! ¡Ferreira, Ferreira! ¡Gol! ¡Del San Andrés de Runtú! ¡Carlos el Canguro Ferreira! ¡Pone el segundo a favor del cuadro San Marquino! ¡Ahí están los ahí dos Rivas! ¡Rivas con Reyes! ¡Riva, Riva, 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 Riva! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nasairo Rivas! ¡Pone el segundo! ¡Dos para el Ancash! ¡Dos para el San Andrés de Runtú! ¡Ahora se viene el jugador Michael Cárdenas! ¿El capitán? ¡No! ¡El capitán es Ferreira! ¡Ahí está Cárdenas! ¡Cárdenas, Cárdenas, 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 Cárdenas! ¡Ah! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Error para el San Andrés de Runtú! ¡Toma la ligera ventaja! ¡Toma la ligera ventaja, Lefuerancas! ¡Ahora se viene Pedro Quijano! ¡Pedro Quijano, Quijano, Quijano! ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Palo! ¡Los palos también juegan su partido! ¡Vamos a ver! ¡Ahora Rojas! Rojas con Johnny Baby Barreras. El cuarto penal, ¿no? Es el cuarto penal. ¡El cuarto penal! ¡Empatan! ¡Ahí va Rojas! ¡Rojas para el San Andrés de Runtú! ¡Roja, roja, roja, rojas! ¡Berrera! ¡Y gol! ¡Del San Andrés de Runtú! ¡Qué buena ejecución! ¡Kevin Mejía se viene! ¡Restaurant Samuels! ¡Mejía! ¡El Búfalo Mejía! ¡Vamos a ver el cuarto penal para el Ancash! ¡El cuarto penal para el Ancash! ¡Kevin Mejía! ¡Mejía! 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 ¡Del Sport Ancash! ¡Y ahora tendrán arquero sustituto! ¡Se lesionó Gerson Reyes, profesora! ¡Se lesionó Gerson Reyes! Efectivamente. Trató de adivinar, pero la potencia es bien dirigida. Lógicamente no le dio opción a Reyes. Y al parecer ha caído mal. Lo están asistiendo. Si Reyes no se recupera, tendrá que ser un jugador que ha terminado el compromiso el que tenga que tapar o reemplazarlo. Se está retorciendo de dolor. Al parecer es el hombro. Y esto de repente puede ser el factor determinante para ver quién se lleva la victoria. Va a ir Montesinos. Sandro Montesinos. Atento a esto. En la tanda de penales. Ahí está Montesinos. Johnny Deymi Barrera. ¡Vamos a ver quién sale victorioso! ¡Ya determinó el peñal el señor Kirá! ¡No se viene Montesinos! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol de San Andrés de Runtu! Tiene buenas ejecuciones el San Andrés de Runtu. Bueno. Yosimar Pacheco, profesor. Tiene la responsabilidad de seguir prolongando esto porque es el quinto penal. El quinto penal. Y Pinto fue a hablarle a Pacheco. Quinto fue a hablarle. Se sienten los nervios, profesor, en Pacheco. ¡Vamos a ver! Ahí se viene la gente la impaciencia. El capitán del Sport Ancash va a ir a ejecutar este penal. Yosimar Pacheco. El guardameta Pinto. Ahí está Quiroz. Pacheco, 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 Pacheco. ¡Gol! Del Sport Ancash. Quinto penal ejecutado. Y van a tener que prolongar la muerte súbita. Michel Gaitán. Juvenil del San Andrés de Runtu. Y una gran responsabilidad. Y bastante presión por parte del aficionado. Vamos a ver si la tapa Johnny David Barrera para que se ponga adelante. Si convertía a Quijano, esto hubiese sido ya otra historia. Bueno, se está jugando la ruleta rusa. Ahí está Gaitán. Gaitán. Vamos a ver si viene el San Andrés de Runtu. Gaitán, Gaitán, Gaitán. ¡Gol! Del San Andrés de Runtu. ¡Qué bien ejecutado, profesor! Se viene el Mosco Torres. El autor del tanto en este partido. El Mosco Torres. El Mosco Torres con Pinto. Jesús Torres, Torres. ¡Gol! Del Mosco Torres. Lo atajó, profesor. Y un remate que fue adivinado por el arquero que recientemente ha ingresado. Séptimo pedal se viene ahora. ¡Es Fernández, Fernández, Fernández! ¡Gol! Del San Andrés de Runtu. Parece que se han entrenado en la tanda de penales la gente del profesor Marquio Mona. Edgar Blas. ¡Ey, no toques! ¡Uy, ey! Edgar Blas. Edgar Blas. Se viene Blas, 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 Blas. ¡Gol! ¡Gol! Del Sport Ancash. ¡Siete tantos ejecutados, seis convertidos por cada equipo. Se viene Garay, 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 Garay. Y en el aire de barrera. ¡Gol! ¡Gol! Del San Andrés de Runtu. Buena ejecución. Y parece que todos los tiros están que lo coloquen ahí. Ahora se viene Jorge Mata. Mata. Vamos a ver si mata o no mata. Se viene Jorge Mata. Pinto atento. Se viene Mata, Mata, Mata. ¡Gol! Para el Ancash. Ahora se viene Soriano, Richard Soriano, Soriano, Soriano. ¡Gol! ¡Gol! Del San Andrés de Runtu. ¡Ay, ay, ay, profesor! Este está... Crece. Los nervios. Crece la tensión. Ahí se viene Eder Obregón. Atento, Pinto. Eder Obregón, Eder Obregón, Eder Obregón, Eder Obregón, Eder Obregón, Eder Obregón, Eder Obregón. ¡Gol! ¡Falló! ¡Falló, falló, 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 falló! ¡Falló, falló, 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 falló! El Sarra Andrés de Ronto, el Sarra Andrés de Ronto, clasifica la siguiente etapa, dejándole por Ancaya en camino, Batacazo en la ciudad de Guaraz, el héroe, el héroe, el guardameta, Pinto, Pinto, Pinto. Un partido muy desarrollado, bien desarrollado, pero bueno, esto fue una ruleta rusa y tuvo que pasar la gente en San Andrés de Ronto, profesor. Bueno, así es, en los tiros penales ya cualquiera de los dos equipos podía alzarse a la victoria, a esto tenía que influir la serenidad, el temple, la experiencia y todos esos factores que finalmente determina cualquiera podía clasificarse. Y en esta oportunidad le tocó al Ronto, que en el campo de juego se plantó, la luchó muy bien, se dio íntegro por la experiencia de muchos jugadores que ya han jugado en este escenario y que le han dado pues un gran respaldo a la institución del sitio de San Marco, ¿no? Bastante desazón, bastante desazón, bastante tristeza por parte de la hinchada Guarazina, del Esporancas, pero es parte del fútbol, es parte del fútbol y bueno, se queda el Esporancas en camino. Y bueno, vamos a ver, el San Andrés de Ronto clasifica la siguiente etapa, celebra San Marcos, celebra Chavín, celebra bastante esta clasificación. Y bueno, a seguir preparándose porque esta Copa Perú es larga y ahí vemos la oración respectiva por parte de los jugadores, ¿no? El conjunto del conjunto de San Marcos, Marquio Mono, va a quedar para la historia eliminándole al Esporancas, ¿no? Dejando en el camino al conjunto de Esporancas, que el día de hoy ha tenido bastante acogida, bastante llegado. Y podremos decir por fin va a poder descansar este complejo deportivo. Y por fin podrán hacer los mantenimientos del estadio Rosapampa. Bueno, yo me pregunto, ¿qué pasaría si el equipo de Ronto sigue en carrera? ¿Su escenario, el estadio de Chavín, seguiría siendo programado? ¿O tendrá que buscar otro escenario? Lo cierto es que esta es la primera vez que un equipo de la zona de los Conchucos pasa pues a esta fase. Y hay que, en todo caso, felicitar a los dirigentes que se han preocupado, han sabido incorporar a sus filas, jugadores de experiencia y esto es el resultado.